¿Qué pasa con los dos años? 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 Yo no me canso decir que existe la posibilidad real incluso de ir con el PRI, algo que antes era casi imposible, pero ahora entendemos que contra lo que ha luchado Acción Nacional históricamente es contra las formas totalitarias, contra el embate a la democracia y eso ahora tiene un nuevo color con los mismos rostros y las mismas actitudes que ahora es morena. El PRI ha mutado a morena, es ese PRI contra el que luchábamos y pues en ese tenor pues ahora existe la posibilidad, habrá que ver que se procesa el interior de los partidos y sobre todo habrá que ver si sí encontramos las coincidencias adecuadas para ofertarle a Zacatecas propuestas serias, pero nada está cerrado y puede existir la posibilidad de que vayamos todos los partidos. Cuando tenemos un caso de COVID, inmediatamente ellos van con esa persona para ver quiénes son los que tuvieron contacto con el caso de usted y a esas personas que tuvieron contacto se les manda a confinamiento, pero no solamente se les dice que se tienen en su casa, se les apoyan con dispensas, con apoyo crónico, si no lo quieren, se les presta un oxímetro, un termómetro y se les monitorea a los dos días. Cuando alguno presenta un síntoma, inmediatamente ellos, y hemos logrado nosotros que en Villanueva, los casos que tenemos han sido casos que ninguno nos ha dado cuenta, pero además también ha sido posible que cada una de las instituciones municipales y corporadas hagan su tarea de una manera muy convencita. Quiero reconocer a la ciudad pública y a la institución civil. Su labor en este sentido. Gracias. 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 Gracias.